¿Qué es el partido con dos equipos importantes? ¿Qué es el partido con dos equipos importantes? Bueno, pues susceptibles de alguna otra cosa más dentro del área, un par de balones que nos han sacado dentro En fin, lo que sí que es cierto es que no hemos estado acertados y al final este es un juego en el cual se decide por goles 0-0 Bueno, en este caso dos puntos para ellos por el tema del golaverá y un punto para nosotros Después de ver el partido, no sé si le queda la sensación de que el punto es válido o si en cambio el punto para la gestión es bueno Y para la gestión sería perdido dos puntos en lugar de ganar uno Bueno, vamos a ver, yo está claro que un punto no es mucho y en este caso con las necesidades y con el poco colchón que podamos tener Y está claro que, bueno, evidentemente yo no estoy contento con el resultado O sea, yo lo que quería y es lo que creo que si en un momento determinado este juego se resolviese a los puntos Pues probablemente hubiéramos ganado No ha sido así Yo creo que hemos tenido evidentemente fases de imprecisiones, de precipitación Pero sí que es verdad que el equipo ha querido ganar El equipo ha llegado hasta el último minuto, hasta el último momento Bueno, pues intentando hacerlo Lo que pasa que ya te digo, pues la claridad o el acierto no ha sido máximo Pero entonces, bueno, pues un poco el resultante de ello es que no estoy satisfecho con el resultado Que evidentemente esto nos condiciona y nos obliga a que el jueves, evidentemente también con un rival directo Pues probablemente si sumásemos esos tres puntos, que ojalá fuese Pues está claro que podría darlo Al día de hoy, evidentemente un punto no es demasiado Pero también es cierto que sí que tengo que estar contento independientemente, repito, que todo es mejorable Porque, bueno, pues porque con este grupo se puede ir a cualquier lado Porque han peleado, porque lo han intentado, porque han querido Porque lo que pasa que, ya repito, este es un juego que se puede ganar, empatar o perder ¿Has hablado antes de las bajaciones dentro del área? ¿No se ha hecho la actuación arbitral? Yo, evidentemente he visto tres pelantis, ¿no? Yo, pero evidentemente, como digo antes, está claro que es desde la subjetividad Pero bueno, es cierto que, bueno, incluso Pues ya te digo, no, evidentemente no me voy a ubicar en el tema del árbitro Seguro que he tenido mejor campo de visión que el mío Pero sí que es cierto que, bueno, pues me dicen los jugadores Que sobre todo, pues el tema de Casares y unas manos que han habido dentro del área E incluso, bueno, pues que Tamayo podría haber ayudado un poco también en esa situación Pero ya te digo, él es el responsable, el que pita y el que toma las decisiones Mister, acaba de terminar en los barrios Cádiz-B con el palo a cero Y al final el Jerez continúa a cuatro puntos de los players de ascenso Al final el punto tampoco va a ser tan mal Hombre, siempre decimos los entrenadores, siempre decimos O yo creo que este, decimos que en un momento determinado Lo que nos importa es que nosotros sumemos, ¿no? Pero en realidad tampoco es así Porque lógicamente, ¿quién no mira luego los resultados que se han dado? Y si en este caso, pues bueno, pues como tú bien dices Cosa que desconocía Pues bueno, pues bienvenido sea Un poco también, yo creo que el partido nos ha dejado Creo que en este caso a nosotros, a los jerezanos Nos ha quedado como algo agridulce, ¿no? Porque creo que hemos tenido, corregirme vosotros Porque yo soy un recién llegado Probablemente la mejor entrada que hemos tenido esta temporada No sé si habrá sido así Y en un momento determinado, pues nos hubiera encantado Y nos hubiera gustado, pues el coger Y bueno, pues que la gente se hubiera ido Pues más ilusionada, más contenta Pero también decirles una cosa Y es que, bueno, yo creo que este es un equipo especial Que este es un equipo distinto Y precisamente en cuanto a la relación Que tiene con sus aficionados Y bueno, lo único que yo entiendo Y creo es que En el resultado se irán insatisfechos como yo Pero evidentemente está claro Que con la entrega y con el trabajo Que es lo que yo creo que se solicita Pues en ese sentido no se irán tan mal Y lo que sí entiendo y creo Es que quedan muchísimos puntos por jugar Que quedan muchísimos partidos importantes Que este es un equipo tremendamente comprometido Que se puede apostar por él Y yo evidentemente lo hago absolutamente Y está claro Que bueno, que esto es un poco para todos Y que si todos estamos juntos Y todos estamos cada vez más apiñados Y somos más sólidos y más cohesionados Está claro que tendremos muchas más opciones Bueno Hay frases que siempre las tenemos un poco hechas Lo de este tipo de partidos Está claro que bueno Que es un partido de la liga regular Que obviamente Pues era importante para los dos Porque venimos igualados a puntos Y que sabemos lo comprimido Y lo difícil que es este grupo Y está claro que por el nivel posiblemente De los dos equipos Pues sí que podría estar en ese escenario Pero bueno A mí, a nosotros lo que nos gustaría Es que ese partido de playoff Pues fuera cierto Hoy ha probado por primera vez Desde que llegó el sistema con tres centrales Y además ha hecho debutar a Robin Que hasta no me había debutado No sé qué valoración puede hacer de ese sistema Que luego ha cambiado el sistema además Ha sacado a Rodri Y ha incluido a los guerreros Para tener en tiendos más gente en el centro del campo ¿Qué valoración puede hacer de ello? ¿Del sistema que es? Bueno, yo sobre todo Lo que creo más es en el futbolista Que en los dibujos Que en un momento determinado Podramos disponer Pero bueno De todas formas También entiendo Que un equipo tiene que ser versátil Que un equipo tiene que ser Bueno, pues que se tiene que adaptar A lo que inicialmente creemos Que es lo más adecuado Que es lo más correcto Y bueno, en este caso Esa ha sido la modificación Pero bueno Que ya te digo Que repito Yo creo en el comportamiento Creo en la actitud del jugador Más que en los dibujos Aparte Si nos vamos a A cualquier escuela de entrenadores Nos dirán que el sistema Una vez que pones el balón en juego Es todo táctica ¿No? Ha dicho poco del rival Cuéntenos Un equipo como el Algeciras Al igual que nosotros Tiene que estar Creo que vosotros Tenéis mucha más información Que yo Que ha sido un equipo Que sí que O creo que es el que más Se ha reforzado Según me cuentan Y me dicen En todo este grupo O sea que la apuesta Evidentemente ha sido importante Jugadores que bueno Pues que estaban En otros equipos De buen nivel Bueno yo creo que Y sobre todo una cosa Y es que tienen una plantilla Tremendamente compensada Es que ahora mismo Hacer una convocatoria Me imagino que será complicado Y en este caso Pues ellos tienen dos futbolistas De buen nivel En cada posición Y en este caso también Un poco Lo que resalta también Es a mi equipo Porque yo creo que Este es uno de los mejores equipos Que hay en estos momentos En este grupo Y bueno Y nosotros En este caso Pues creo que Que hemos estado Un poquitín por arriba Es mi opinión Sí No tengo ninguna duda Claro que sí Nosotros Tanto ellos Como nosotros Dependemos de nosotros Porque lo que sí es cierto Que no es una gran distancia Lo que sí que ocurre Es que Bueno pues Estamos en una situación Donde nos podemos Equivocar poco O sea Esa es la realidad Porque yo lo he dicho Aquí en esta misma Rueda de prensa Que bueno Pues Utrera Cádiz Y alguno más Pues bueno Pues esta gente Puede perder dos partidos En lo que queda de temporada Y probablemente Les daría para estar Nosotros Perder dos partidos O Algeciras Tendríamos que estar Obviamente Mirando resultados Que se pudieran producir En otro sitio Que también es cierto Que nuestro calendario Ahora En este caso Pues ha sido Bueno Ceuta Algeciras Córdoba El jueves Pero Lo que sí que tengo muy claro Es que hay muchísimos Enfrentamientos directos Y lógicamente Todo el mundo no puede ganar Pero sí En concreto Está claro Que nosotros Dependemos Hablo de los dos equipos Dependemos de nosotros Lo tenemos más complicado Que otros Porque tenemos Menos este de puntos Y bueno Y mi deseo Pues sería evidentemente Que primero el Jerez Y después el Algeciras Pues estuvieran ese playazo Y después el Jerez Y después el Jerez Y después el Jerez Y después el Jerez